La campaña Necesitamos la voz de los niños, niñas y adolescentes reconoce que ellos deben ser actores centrales de la promoción de sus derechos y en la eliminación del maltrato y la violencia. Unirnos a la voz de los niños, decirles acá los vamos a reconocer, que también como nosotros lo hacemos cada cuatro años, escogiendo alcalde, escogiendo gobernador, próximamente escogiendo presidente, escojamos trabajar por los niños de nuestra ciudad, de nuestro país. La iniciativa promueve la participación de los niños, por ejemplo, votando por lugares más seguros donde jugar, mejorando su acceso a información sobre prevención y en la promoción de su trato tierno por parte de los adultos. No encontramos que en las comunidades muchas veces por falta de información, por falta de conocimiento, dejamos a los niños y a las niñas en ese silencio y no escucharles es de alguna forma no reconocerlos como sujetos de derecho. Necesitamos la voz de los niños, niñas y adolescentes, vincula a 15 organizaciones y espera de la participación de más de 10 mil niños y niñas. ¡Gracias!